En este video voy a hacer referencia al accidente ocurrido el día 28 de noviembre, hace unos días en el puerto de Keke, donde un barco granelero, el Type Kingwood, tocó contra aparentemente la escollera norte del puerto. A veces cuando existe un accidente de este tipo, muchas veces uno no sabe o no conoce cómo es el puerto, cómo se entra, cómo se sale. Bueno, el objeto precisamente de este video es mostrar un poquito lo que es el puerto de Keke. Primero voy a aclarar que Keke es un puerto granelero, la ciudad de Keke está pegada y separada por el río Keke de la ciudad de Necochea. Keke, lo estamos viendo en este momento en la pantalla, tiene dos escolleras, una más larga que está a la derecha de la pantalla, que es la escollera sur, y una más corta, más cercana al puerto, que es la escollera norte. El puerto de Keke es granelero por excelencia, es uno de los pocos puertos que existen graneleros sobre la costa del Atlántico, tendríamos Keke y Bahía Blanca. Y muchos barcos que salen cargados de la zona de Santa Fe, Rosario, Santa Fe, con granos, tienen que ir a Keke a completar la carga, porque el río Paraná y el río de la Plata no les permiten navegar con ese calado. No es un puerto fácil, bajo ningún punto de vista. En este caso, un barco cargado con soja de bandera liberiana, de 226 metros de lora, 38 metros de manga, es decir, 226 de largo, 38 de ancho, había entrado a Keke con 25.100 toneladas, y terminó de completar la carga con 72.600. Así fue que en el momento en que estaba saliendo, alrededor de las 22.30, porque estaba esperando la pleamar, tocó contra la escollera norte. Como dije, el puerto de Keke no es un puerto fácil. Tal es así que esta zona, tanto Keke como Necochea, hay gran cantidad de naufragios, muchos. Ya hemos hecho referencia en nuestra guía náutica de los naufragios en Keke. Pero el ancho total que hay en tres colleras, oscila en los 200 metros. Y la solera del canal es aproximadamente 90 metros, es decir, el ancho navegable del canal. Para tener una idea, aquí estamos viendo un barco que está saliendo, y también vemos la escollera norte, y vemos cuál es la distancia que hay entre lo que debería pasar el barco y la escollera. Es decir, que evidentemente, este barco, por alguna razón, se acercó mucho a la escollera. Lo que sí llama poderosamente la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, como fue que antes de tocar contra la escollera, no quedó varado, porque no hay suficiente profundidad. Otra de las dudas que se pueden presentar es si el barco realmente tocó contra la escollera, o tocó contra otros dos barcos que están hundidos frente a la misma escollera, y que aquí vemos cómo rompe el agua del mar sobre esos naufragios. Esos naufragios están muy cerca, muy cerca del canal. Si analizamos bien el puerto de Kekeen, tanto para acceder o para salir del puerto, hay lo que se llama enfilaciones, es decir, señales de balizas luminosas, que lo que hacen es que, enfilándolas, poniéndolas una sobre la otra, una adelante y una atrás en rectas, permiten a los barcos entrar en forma segura. Seguramente aquí algo falló, o fallaron los remolcadores, o falló quizás la propulsión de este barco, y quizás el viento lo llevó sobre la escollera. Entonces aquí vemos distintas líneas que marcan rumbos, que son las líneas de enfilación, y vemos también las distintas balizas que hay sobre las escolleras, que marcan la orientación de esas enfilaciones. Por eso digo que Kekeen no es un puerto fácil de ingresar. La prefectura creo que tomó la decisión correcta de ordenar que el barco fuera fondeado a 3,5 millas del puerto, porque si hubiera un problema de hundirse el barco, que aparentemente no estaría ni en peligro el hecho de hundirse, ni la contaminación, eso no iba a ocurrir en el bueche. De todas formas, en caso de que el barco se hunda, es muy fácil sacar a la tripulación, porque esto no ocurre en forma inmediata. De todas formas, donde está fondeado en este momento, hay una profundidad al cero de Kekeen, entre los 24 y los 29. Este barco es de bandera liberiana, con centro en Monrovia, y tenía como destino final el puerto de Singapur, en China. Creo que con este video pude explicar lo que yo quería, que era darles una reseña de lo que es el puerto de Kekeen, sobre todo las dificultades para entrar, y realmente es una lástima, porque es uno de los pocos puertos graneleros que tenemos sobre el Atlántico, y está muy limitado, tanto en tamaño, como en capacidad de buques. Asimismo, como dije, no es un puerto fácil de ingresar, sobre todo si hay viento. Con este video quería aclarar precisamente este tema, espero haber sido claro, como siempre digo, y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.